Y otro colombiano que fue deportado esta semana después de cumplir una condena por lavado de activos en Estados Unidos fue el general en retiro de la policía Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente Uribe. La justicia colombiana lo capturó de inmediato por estar vinculado a un proceso por la desaparición de dos defensores de derechos humanos. Patricia Uribe. El general en retiro Mauricio Santoyo, capturado en cuanto llegó a Bogotá tras cumplir una condena en Estados Unidos por narcotráfico y apoyo a los paramilitares, le dijo a la fiscalía que es inocente por el delito de desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudio Patricia Monsalve y Ángel José Quintero Mesa. Hace 19 años, Claudia y Ángel desaparecieron en Medellín, donde Santoyo era comandante del GAULA ante el secuestro. En el interrogatorio, que duró cuatro horas, estuvo presente el abogado de la Comisión Colombiana de Juristas que representa a las víctimas. Preocupante, sobre todo para las víctimas, que el día de hoy se declara inocente y no contribuya al esclarecimiento de estos hechos. Santoyo se desempeñó en 1997 y 1999 como comandante de los grupos antisecuestros de la policía en Medellín. Patricia y Ángel, que pertenecían a la ONG Asfades, estaban denunciando desapariciones y asesinatos de otros defensores de derechos humanos en la región antioqueña, muy frecuentes en esa época. Que deja impartidas instrucciones desde su partida del GAULA Urbana de Medellín. Esto era un plan criminal que llevaba muchísimo tiempo y que los blancos ya estaban establecidos. El oficial también le negó a la Fiscalía que hubiera colaborado con la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, tras llegar a un acuerdo con las autoridades de ese país, pagó solo ocho de los trece años de cárcel por narcoparamilitarismo. Que él aceptó su responsabilidad de tener relaciones con grupos paramilitares, colaboran con la justicia, le reducen las penas y cuando llegan aquí a Colombia no ayudan a esclarecer este tipo de hechos. Los abogados de las víctimas le pidieron a la Fiscalía declarar crimen de lesa humanidad, la desaparición de los defensores. En un contexto muy generalizado y sistemático de violaciones a derechos humanos, tenemos Mario y Elsa del Sinep, tenemos el caso de Valle Jaramillo, tenemos el caso de Eduardo Maña y de Jaime Garzón. Los exjefes paramilitares, Salvatore Mancuso, alias Don Berna, el Tuzo Sierra y Macaco, han señalado en declaraciones ante justicia y paz y fiscalía la amplia colaboración del general Santoyo a la organización criminal en su momento.